Música Hola, si, hola Hola, 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 hola Si, si, si Hola, 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 hola Si, hola Federato, profe, profe, acá Si ¿Está bien? Si, si O volumen A sali, si, profe Hola, díte, de fondo Hola, hola Si, hola Hola, hola Siéntase un cachillo. 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 El cachillo. Siéntase un 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 cachillo. consiguió. El cachillo. Antonio Antonio Antonio. El cachillo. informa. Siéntase un cachillo. 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 ¡Gracias! Un fuerte aplauso por favor también para el director del colegio, licenciado Ángel Marca Vargas, que está presente el día de hoy, apoyando como siempre a la banda del establecimiento. Chicos, un fuerte aplauso por favor. Y por supuesto los directores de la banda estudiantil, licenciado Freddy Achocaya Mamani y el licenciado Anacleto Ajuacho Ajuacho. Es una de las bandas que siempre está presente en distintos concursos de banda a nivel local, nacional y por qué no decirlo también internacional. Grandes músicos, grandes talentos que precisamente nacieron de este establecimiento. Vamos a continuar con más, pero tenemos un dato. En la actualidad, esta singular y peculiar banda de música estudiantil está dirigida por el licenciado Freddy Achocaya Mamani, quien además de ser el director musical, es ex alumno de la institución al haber concluido sus estudios secundarios en el año 2003. Ahí está el amor al establecimiento, así que un fuerte aplauso para el director musical también. Muchísimas gracias. Tenemos más repertorio y nos vamos a disfrutar de Borac Class Royal. Dos, tres. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal ¡Gracias! 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 De igual manera licenciado Anacleto Ajuacho Ajuacho, fuerte aplauso, ahí están nuestros maestros quienes van guiando en cada una de las actividades y hoy podemos tener este pequeño agazajo recordando cada una de las presentaciones en distintos concursos de bandas a nivel departamental y por supuesto a nivel nacional. Tenemos más en esta oportunidad y vamos a tener algo diferente porque tenemos un chuntunqui, todo me habla de ti. Fuerte aplauso, por favor, quienes están presentes para poder festejar este aniversario de la banda estudiantil del Colegio Nacional Antonio José de Saiz. El aplauso que se siente, aquí estamos con varios amigos del colegio, vamos y disfrutemos más de este hermoso repertorio. Ahí estamos con el licenciado Anacleto Ajuacho, Ajuacho, por favor, quien va a hacer cargo a partir de este instante. El doctor va a moverte al hombro. 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 ¡Gracias! 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 46 años también nuestra ciudadanía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!